El puesto número 5 es para Steven Sánchez de la Nubia, luego de un largo pase y con la complicidad del defensa, el delantero no renunció al balón, llegó primero y a la salida del portero le definió por entre las piernas. El cuarto lugar es para Jefferson Londoño de Fuenteclara, tras el pase de su compañero llegó en solitario detrás de la defensa y definió muy bien al ángulo superior izquierdo del portero de Copacabana. El puesto 3 es para Juan Esteban Vázquez de Fátima, el largo paso de Andrés Felipe Durango y la pantalla de Nicolás Pérez le permitió al delantero ingresar solo al área y allí levantó la mirada, observó al arquero y definió por entre sus piernas. El puesto 2 es para Gianfranco Vaquero de Olaya Herrera Magagué, desde afuera del área tomó el balón y descontó varios rivales para llegar al área y definir cruzado ante la chique del portero de la Riviera Cúcuta. El primer lugar es para Juan Cosí Orozco de la Ceja, desde larga distancia cobró este tiro libre que con la complicidad del defensa y el guardameta de Fátima se metió a la portería. Este gol fue el descuento en la derrota 2 por 1. El primer lugar es para Juan Cosí Orozco de la Ciudad Vázquez de Fátima, desde afuera de Fátima se metió a la